Y dejo con ustedes al galancete del Club de la Comedia. Como el rey del humor. El gran Sergio Freire. ¿Han cachado casi siempre cuando tu abuelo se está muriendo? ¿Han cachado? Cuando los abuelos están muriendo, siempre tiran una papita al final antes de morir. Como que está toda la familia, los junta y dice, tengo otro hijo. ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué? Siempre se portó tan mal. ¿Qué lo dijo ahora? Pero no les vengo a hablar de eso, vengo a hablar de otra cosa. Vengo a hablar de los bacanes. Como, no, como yo. Los bacanes. Esto es de bacán. Esto es de un humor muy bacán. Bajarse de la micro en movimiento. ¿Han cachado? Como que decide cuándo se baja. Ahora se puede decir, no, yo me voy a bajar antes. Yo soy bacán. Y tiene un movimiento. No es llegar y bajarse, vos. ¿Lo han intentado? No son bacanes. Tiene una onda, vos. Que es como dejar un pie como así. Y te vas. Y la gente en la micro dice, wow, desapareció. Y la micro no paró, qué bacán. Y después en la micro lo intenta otro guante y saca la chucha. Era el chofer, weón. Los que impresionan a la gente. Los que impresionan, ¿hay cachado? Con las pegas. Y yo, ¿y tú quién trabajáis? No, yo tengo una empresa de embalajes y cosas pequeñas. Oh, qué bacán. Pero no entiendo qué es. Soy un paquetador. Eso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Está, por ejemplo, ese bacán cuando tú vayas a la pega y veías que está a las ocho y media en un café. Estaba mandando mail con su laptop, con su terno. Y tú decías, oh, weón bacán. Después pasaría a la una de la tarde de vuelta y sigue ahí. Ella nos está mandando mail. Está jugando póker. No era tan bacán. Era un desempleado nomás. Era un falso bacán. Por ejemplo, los bacanes tienen una cara de bacán. Esta es la cara de bacán. Bacán. ¿Bruce Willie duro de matar? Porque no puede ser Bruce Willie duro de matar. No, pues, weón. No es bacán, pues, weón. La risa no es de un hueón bacán. Manejar es bacán. Y con un brazo afuera. Sentarte en una silla es bacán. Es bacán. Pero sentarte al revés es más bacán. ¿Has cachado? Ahora ustedes no son bacanes, son c***, ¿no? No, pues, si estuvieron al revés serían bacanes, tú. Ese que se siente así como... Y cuando lo intentan en un sofá, escaleta, po, weón. También está, por ejemplo, cuando te están retando por teléfono. Que no es bacán que te reten. Por teléfono. Y uno empieza así. Por ejemplo, los guardas de un supermercado. Se creen bacanes. ¿Has cachado? A todos los miran como sospechosos. Todos andan robando. Y las misiones que tienen son penca, vos. Y cuando están robando es como... Atención, atención, no están robando los tallarines. Atención, atención. Plan cuadrante. Son los mismos que nos robaron los peluches. Atención, atención. El que es bacán un ratito. Un ratito nomás. 30 segundos es bacán. Ese que lo mandan a comprar copete. Y llega con los copetes y dice... Oh, bacán, bacán. Y el... Oh, soy bacán. Entrega los copetes. Ya no es bacán. No, ya no eres bacán. Sale, sale de acá. No, no, pongas cara de bacán. Ya no eres bacán. Yo tengo los copetes y yo soy el bacán. Vuelta. No mires. Acá los bacanes. No mires. Y está, por ejemplo, estos son los más bacanes. Los que saben encumbrar volantín. Hay cachado la actitud de un guón que sabe encumbrar un volantín. Hay cachado ese crey de la raja. Y arriba. Después lo deja quieto y está así. Te lo pasa a ti. Y él lo toma eso. Y lo bacán, lo bacán le dura hasta que un guón llega al lado y le dice... Buenas, soy bueno para el otro. Buenas noches.